¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Shoki comentando Y hoy os traigo un gameplay de Call of Duty Ghost Y bastante importante la verdad Como si ven en el titulo pues un poquito de todo Voy a hablar en este video sobre pues Steaming con vosotros los suscriptores También pues determinadas series Que bueno, algunas series que igual quito Y otras que voy a meter nuevas Y también pues sobre los especiales, ¿no? Quería comentar algo y quería preguntaros alguna cosilla Así que bueno, este video es bastante importante así que espero que lo vea mucha gente De fondo, ¿qué tenéis? Pues bueno, tenéis Dos gameplays con la Reaper de baja confirmada El primero en Strike Zone y el segundo Es un trozo de gameplay que justo dentro de una partida empezada Me matan una vez y a partir de ese juego creo que es la racha entera Bueno, creo que me matan una vez, no lo sé Pero está bastante guay la verdad Este gameplay podría haber sido perfectamente una Ken Pero la partida se acorta demasiado Es decir, aunque me maten Tampoco me hubiera dado tiempo a sacarme la Ken Ya veréis que hago una partida muy buena en general O sea, mato bastante para ser bajada confirmada en Strike Zone Y muevo bastante poquito Y no sé, es una partida que me gusta mucho porque No sé, con la Reaper pues me da pie Al ser en su fusil y os avisa a moverte un poquito mejor por el mapa y tal Luego la partida de Octane ya veréis que está bastante guay También he sacado otro gameplay para otro día Con casi 80 bajas en Dominio Así que bueno, se lo guardo para otro día Así tenéis Ghost y los que os gusta Ghost Pues no os podéis quejar Y vamos allá con lo que venía a hablar en el vídeo En primer lugar, el streaming con vosotros, suscriptores Bueno, he pensado en hacer 3 streaming, ¿vale? Esto os lo digo que todavía no lo puedo confirmar 100% Porque todavía hace mucho que no hago streamings YouTube ha cambiado la forma de hacer los streamings Yo también he cambiado de capturadoras Con lo cual pues tengo que ajustar la capturadora Al programa que use No sé si voy a usar el XSplit o el OBS Pero bueno, eso ya lo configuraré yo Y bueno, pues eso, ¿no? YouTube ha cambiado el tema de los streamings Así que tengo que enterarme un poco del tema Como van todas mis intenciones Hacer 3 streaming, como os decía Y voy a hacer, por ejemplo Uno la semana que viene entre semana Otro la semana siguiente entre semana Y otro la siguiente entre semana también Es decir, jueves o viernes sería Y sería, el primero sería seguramente En Xbox 360 El segundo sería en Playstation 3 Y el tercero sería en Xbox One El primero sería en Black Ops 2 360, ¿vale? Luego el segundo en PS3 Black Ops 2 también Que es el único Call of Duty que tengo para PS3 Y en el Xbox One pues sería en Ghost, ¿no? Entonces bueno, yo lo que tengo pensado A ver, vosotros también decidme en los comentarios Es hacer un poco de todo Jugar unas privadas con vosotros Entre nosotros mezclados para pasar un poco el rato Juegos de armas, cosas de esas Yo prepararé alguna partidilla Y también jugar alguna pública Entonces bueno, eso lo de ya Cuando ya he jugado otras veces con vosotros Ya sabéis que el tema de jugar públicas Pues lo malo que tiene es que cabemos menos gente Y vosotros sois muchos, ¿no? No voy a poder jugar con todos vosotros Porque sois muchísimos Sobre todo en Play 3 Yo creo que sois más que en Xbox Pero bueno, igualmente lo que tengo pensado Es por lo menos cada partida Echar a, bueno, echar Cerrar la sala para que suena de nuevo otra gente Y cada vez, pues eso Cada partida, pues renovar la sala Ya sea jugando con vosotros entre nosotros Es decir, en una privada Que caba más gente Que hagamos 18 O en una pública Que podría ser de guerra terrestre Para que quepamos de 9 en 9, ¿no? 8 suscriptores y yo Entonces, bueno Decidme en los comentarios Como lo veis, chavales Esto sería, pues ya os digo En PS3 Bueno, primero en 360 Black Ops 2 PS3 Black Ops 2 Y Ghost en Xbox One Y bueno, pues eso sería En principio De partidas entre nosotros Privadas para que Entréis 17 Contando conmigo 18 Y pues en públicas Seríamos 8 más yo 9, ¿no? Para la guerra terrestre Y pues cada partida Que vayamos jugando Voy echando la sala afuera Para ir invitando Uno a uno en orden A los que me habéis mandado el mensaje Entonces, bueno Esto lo explicaré en el directo Ya, bueno Lo aviso por si acaso El tema este De que yo os invitaré Para el directo, ¿vale? Y os diré Yo creo que tenéis que estar atentos A los vídeos de esta semana Por lo menos Para enteraros bien Cuando va a ser A qué hora Y qué día exactamente Va a ser los directos, ¿no? De cada día Porque no los puedo asegurar 100% Pero como os digo Tengo que configurar todo Y también es verano Y yo no estoy solo aquí en casa O sea, tengo que hacer más cosas Pues ir a la playa Salir con la gente Y todo eso, ¿no? Es verano Y ahora no tengo obligaciones Con lo cual estoy más libre Así que, bueno Por eso mismo Os pido que estéis atentos A los vídeos de estos días Para que veáis Cuando van a ser los directos Y que podáis estar atentos Pues eso, ¿no? Para que podáis participar Y todo eso Bueno, respecto a los directos Eso queda claro Bueno, lo que os iba a decir Ya lo diré Pero vosotros me tenéis Que cuando yo esté en el directo La haré en streaming Como os he dicho En YouTube Pues Os mandaré Bueno Os dejaré mi camerta Para que enviéis mensajes Y pues iré en orden De los que me habéis enviado mensajes Para ir invitándoos No me enviéis varios mensajes La misma persona Porque no voy a hacer caso, ¿vale? Eso además se verá en pantalla El que haya mandado muchos Pues cogeré solo uno, ¿no? O sea, por muchos que mandéis Yo voy a leérmelos todos Bueno, pasando al tema de los especiales Bueno, tengo pensado hacer dos especiales Ya sabéis que somos ahora mismo Más de 96.000 en el canal Con lo cual estamos ya muy cerca De los 100.000 Posiblemente este mes Lleguemos O el mes que viene a principios Con lo cual pues tengo preparado Bueno, estoy preparando El especial 100.000 suscriptores Y también el especial 1.000 vídeos Porque tenemos ahora mismo En el canal 900 y pico vídeos Y estoy a un mes y algo O dos meses De hacer el especial 1.000 vídeos Así que Prácticamente los dos especiales Quedan muy juntos Entonces Para los dos especiales Había pensado Para el de los 100.000 Hacer una especie de montaje De cómo grabo yo mis vídeos Cómo juego Qué programas utilizo Pues eso, ¿no? Cómo uso mis plantillas Configuración que uso en mis programas Y todo eso, ¿no? Y pues grabarme un poco Con la cámara jugando Y todo eso, ¿no? Una especie de, no sé Especial en plan Una especie de setup Aunque setup no Porque ya lo he hecho Pero no sé Sería algo original, ¿no? En plan de cómo hago yo los vídeos Cómo nacen mis vídeos, ¿no? Cómo juego yo las partidas Y todo eso Cómo los grabo y tal Y luego para el especial Mil vídeos Había pensado hacer Los mejores momentos del canal Que normalmente pues serán Pues eso, ¿no? Ya sabéis, típico Que suelen hacer todos los canales Recopilar de todos mis vídeos De los mil vídeos Que en ese día tendré Pues coger Y empezar a A coger todos los Mejores momentos Sean de zombies Como el otro día Partidas de live No sé, cosas Que me hayan pasado Bastante graciosas Y reunir todo en un vídeo Y hacer un poco de parodia Y tal sobre mí mismo Que estaría bastante divertido Entonces Ahora viene mi pregunta Abajo en la descripción Os he dejado una encuesta No estoy 100% seguro De cuál de los dos Hacer el especial mil Y cuál hacer el cien mil Me refiero a mil vídeos Y cien mil suscriptores Entonces En la encuesta que tenéis abajo Es para votar El especial cien mil ¿Qué queréis que haga En el especial cien mil? Que haga el especial Mejores momentos O que haga el especial De cómo nacen mis vídeos Entonces Lo tenéis en la votación ¿Vale? Ahí estará la votación Simplemente entráis Lo podéis hacer también Desde el móvil supongo Y tenéis que marcar La opción que vosotros queréis Entonces Le daré pues Yo qué sé Unos tres o cuatro días Y reuniré los datos Y según lo que haya salido Pues yo haré el especial cien mil Lo que hayáis puesto Y el especial mil vídeos Será la otra opción Que habéis descartado ¿Vale? Es decir No por no coger una de ellas No la voy a hacer Sino que la cogeré Y la haré En el otro especial ¿No? En el de los mil vídeos Así que bueno Eso respecto al especial Y finalmente El tema de series Que quería comentaros ¿No? Entonces Una serie que ahora mismo No me está convenciendo demasiado Tanto porque yo Al hacerla me cuesta bastante Y aparte no recibe El suficiente apoyo Y creo que no es necesaria Es la serie de guía de armas Sé que a muchos Es útil El último episodio De la Honey Badger La verdad es que No resultó para nada Lleva una racha Bastante mala la serie No la suelo subir Todas las semanas Pero lleva una racha Bastante mala No recibe demasiado apoyo Y es el tipo de vídeos Que más me cuesta hacer Así que No me compensa Seguir haciéndola La continuaré Seguramente en el Advanced Warfare Cuando salga el juego Pues un poquito más Cuando sea novedad Y tal Seguramente os interesará más Porque ahora mismo El juego está bastante visto Yo creo que conocéis bien las armas Y pues no apreciáis O no os gustan tanto Las guías como antes Entonces Las voy a dejar Para cuando salga el juego nuevo Sin embargo Vamos a introducir en el canal Una nueva serie Que seguramente empezará mañana De hecho ya la tengo grabada Que se llama Road to Legend Los que estáis en el canal Un poco más veteranos De Black Ops 2 Conoceréis esta serie Simplemente se trata De una serie En la que vosotros participáis Me enviéis Una especie de desafío Y yo tengo que cumplirlo Pero bueno En este vídeo no lo pongáis Porque ya os digo que Simplemente lo que voy a hacer Es un episodio piloto Con mi propio desafío Para explicaros Como va a funcionar Y va a ser una versión Un poco cambiada A la que había antes en el canal Porque esa serie La dejé de hacer Porque yo me empecé a aburrir Perdí cosas demasiado difíciles Y que no eran divertidas Entonces Como que perdí un poco El sentido de esa serie Entonces He intentado Replanteármela Introduciendo unas nuevas cosas Y añadiendo Bueno Y quitando otras Y pues en ese episodio En ese primer episodio Voy a explicaros Como quiero que funcione la serie Y como podéis participar Y todo eso Así que bueno Estad atentos seguramente a mañana Porque es cuando va a comenzar la serie La serie ya os digo Que no va a ser En ningún Call of Duty en concreto Ni siquiera O sea puede ser incluso en Zombies Ya veréis Es una idea bastante buena Que he tenido Así que bueno Mañana ya veréis Como se desarrolla esta nueva serie Que será más o menos Tendrá el ritmo De mentalidad nuclear Que será una vez Cada dos o tres semanas O bueno Cada una Dos o tres semanas ¿No? La de mentalidad nuclear Pues como sabéis Es una serie bastante vieja Que llevo haciendo desde Black Ops 2 Y que pues Al fin y al cabo Hay temas limitados Y que no puedo sacarme De la manga demasiado Así que por eso ahora mismo Está habiendo un poco De menos mentalidad nuclear No porque no me pueda sacar nucleares Sino porque Me cuesta encontrar Un tema interesante Sobre el que hablar Aunque puedo hacer Una especie de recordatorio De algunos que ya haya hecho Etcétera De todos modos Tenéis la lista de reproducción En la descripción Respecto a la lista de reproducción Chavales Antes de que se acabe el vídeo Aunque se ha acabado ya Deciros que No sé si para hoy Podré tenerlas Pero para mañana Seguramente tendréis Todas las listas del canal Actualizadas Tanto Pues La Arrasando en modo liga Mentalidad nuclear La serie con sinapsis Todo La serie que queráis La tenéis actualizada En el canal Por ejemplo La de Acorralado También está actualizada Así que Si no está hoy Estará mañana Todos los que os gustan Este tipo de series Y pues no encontráis No sé ¿Cómo decirlo? Todos los episodios Que queréis ver Todo desde cero Y ver todos los episodios Porque igual os habéis perdido Algún interesante Y que os gusta mucho la serie Pues lo vais a tener ahí Así que bueno Sin más Chavales Me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Si os haya gustado Pues haz un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age